En Cobre Panamá estamos transformando la vida de jóvenes a través del béisbol nacional con el patrocinio de torneos infantiles y los equipos de Colón y Cocle en la categoría juvenil y mayor de Fede Béis. Por 10 años hemos sido jugadores importantes, empujando a home la economía panameña, generando ingresos al país y miles de empleos directos e indirectos. Cobre Panamá, transformando vidas e impulsando carreras. Te quiero ver, volver a descubrir. Te quiero escuchar. Tus sonidos son parte de mi historia. Te quiero cerca. Quiero volver a conocerte. Buscarte en esos lugares tan menos pensados. Te quiero tener. Enamorarme una y mil veces de ti. Hoy más que nunca, te quiero volver a encontrar. Drifty. Vamos juntos. Buenas noches. A nombre de la Federación Panameña de Béisbol damos inicio a la conferencia de prensa del postpartido de la victoria del equipo de Colón. Ocho carreras por tres ante el equipo de Veraguas en la mesa principal. El técnico del equipo Alex Zapata y el lanzador ganador Francisco Sánchez. Para Alex, hoy se consigue una victoria importante porque arranca las series de intergrupo y la victoria le va a garantizar al equipo de Colón en el caso de quedar en una situación de empate con Veraguas, tomar la posición más alta. Así que importante ese triunfo de esta noche. Sí, gracias por la oportunidad. Contento con la labor que hizo Francisco Sánchez. Era un pinche que teníamos como relevo, pero hoy le da responsabilidad. Apecto del partido, no me gustó el partido técnicamente. Yo creo que nosotros jugamos defensivamente y corrimos la base muy mal. Yo creo que fue el peor partido que nosotros hemos jugado. Gracias a Dios se nos dio la victoria, pero no me voy satisfecho. Hicimos casi cuatro o cinco errores. Corrimos la base mal. Aparte del gran trabajo que hizo Francisco, que lo felicito, pero no me pude ir contento cuando mi equipo hoy fue el peor partido que nosotros jugamos en el torneo nacional y nosotros nos preparamos para eso. Nosotros perdimos ayer con Boca. Felicito a Boca porque nos ganó bien. No hay excusa, pero hoy mi equipo fue el peor partido que jugamos el día de hoy. Gracias a Dios se nos dio la victoria, pero defensiva. Corrimos la base mal. No atacaban la seña que mandábamos, pero gracias a Dios teníamos a Sánchez, que supo aguantar la batería veragüense y nos dio un gran triunfo. Con esta victoria quedan con marca de 4-2. ¿Era el plan que tenía siempre Alex Zapata cuando llegaba al sexto partido? Claro, nosotros del día uno, si tú me preguntas, todos los días que yo vengo, yo vengo a ganar. Gracias a Dios tenemos 4-2, pero mi plan era día a día y tratar de ganar los partidos. Como te dije, nosotros nos preparamos muy bien. Tuvimos mucho apoyo de la Liga Provincial de nuestro presidente y nosotros no vinimos aquí a participar. Si quedamos eliminados porque nos tocó y los equipos no han ganado porque son mejores que nosotros. Pero no hay excusa por no tener estadio, no hay excusa de preparación porque nosotros nos preparamos muy bien. Por eso hoy me voy molesto porque yo creo que mi equipo hoy, para mí, técnicamente fue el peor partido que nosotros hemos jugado en esta fase de grupo. Hablaba de la labor de Francisco Sánchez, un lanzador relevista, el otro en función de abridor. ¿Va a seguir haciendo estos movimientos con lanzadores que ya han trabajado como relevistas? Claro, porque hoy iba a cambiar el plan de que los abridores iban a pasar atrás y los relevistas iban a empezar para tratar de terminar un poquito más fuerte. Ahora se me lesiona Jafek, que era el abridor del día de mañana, que fue el que pichó con Darien, que es mi segundo pitcher. Se me agarró, va a estar afuera, no sé por cuántos días. Así que mañana voy a empezar con un relevo a lanzar y para atrás vienen algún tipo de abridor. Pero la baja de Jafek Ríos va a ser grande porque era nuestro segundo pitcher. Fue el pitcher que le lanzó a Cocle muy bien y ahora con esta lesión no sabemos hasta qué día va a estar disponible. Para Francisco Sánchez, lanzador ganador de este encuentro. Francisco, ¿cómo te sentiste en ese cambio de rol? Te habían usado en los dos primeros encuentros como relevista. Habías trabajado en ese primer encuentro ante el equipo de los vaqueros del oeste, luego ante el Chiriquí Occidente y hoy, entonces, ¿cómo te sientes subiendo las lomitas de temprano? Sí, me siento bien, gracias a Dios. Y al Pro por darme la oportunidad y sacar esta victoria. En algunos episodios te atacó el equipo de Veraguas. ¿Cómo supiste resolver esas situaciones complicadas? Con mis mejores picheos. Recta y cambios. Con esos fueron los dos lanzamientos que trabajaste en la noche de hoy. ¿Pudiste iluminar entonces al equipo de Veraguas? Así mismo, eh. Una última para el técnico Alex Zapata. Nos hablaba de la lesión de su segundo abridor en la rotación. Entonces, ¿a quién tiene para mañana ante el equipo de Panamá? Este es otro rival de grupo. Y es importante ganar este choque directo por lo de la regla de dominio en situaciones de empate para la clasificación a la fase de los mejores ocho. Bueno, mañana va el Ríos, Ruiz, Ruiz, un muchachito de 15 años que lanzó aquí a Chiriquí. Él va a pichar el día de mañana y atrás voy a tener a Zúñiga, que es mi mejor carta. Pero Zúñiga va a venir de relevo. No lo voy a tirar tan adelante. Los partidos son largos, así que si Ríos no puede a cuatro o cinco episodios, ya tengo atrás a Zúñiga para ver si mañana podemos ganar el partido. Entonces, después pensar en el día siguiente, porque son siete buques seguidos, que es bastante difícil. Ahora con piches lesionados, más difícil hay que ver la lista, cuántos piches no pueden pichar también. Y eso nos va a hacer que al final vamos a tener que usar algunos jugadores de cuadro para lanzar. Pero no hay excusa. Esa es la regla que aprobamos y es para todo el equipo. Así que nosotros vamos a descansar, vamos a ver cómo amanece mañana Ericka Rosemena, que también está tocado. Josué Jal está tocado. Te di el muchacho piche, Jafé Río, que está tocado. Y hay otro también, el fielder, el fielder zurdo Jeremy, ¿no? Jeremy también se desgarró ya en los últimos episodios. Así que son cuatro bajas que tenemos. Vamos a ver cómo manejamos esa situación para el día de mañana ver con qué alineación podemos salir. Bueno, le damos las gracias al técnico del equipo, Alex Zapata. El lanzador, ganador, Francisco Sánchez, por participar en esta conferencia de prensa. Te quiero ver, volver a descubrir. Te quiero escuchar. Tus sonidos son parte de mi historia. Te quiero cerca. Quiero volver a conocerte. Buscarte en esos lugares tan menos pensados. Te quiero tener. Enamorarme una y mil veces de ti. Hoy más que nunca, te quiero volver a encontrar. Drifty, vamos juntos. En Cobre Panamá, estamos transformando la vida de jóvenes a través del béisbol nacional, con el patrocinio de torneos infantiles y los equipos de Colón y Cocle en la categoría juvenil y mayor de Fede Béis. Por 10 años, hemos sido jugadores importantes, empujando a home la economía panameña, generando ingresos al país y miles de empleos directos e indirectos. Cobre Panamá, transformando vidas e impulsando carreras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!